¿Cómo tienes la tropa? ¿Cómo está Bubba con el codo? Regular, regular. Mike está también regular del tobillo. Bueno, yo creo que Alex y Lapi van mejorando y como ya sabéis, pues Tobillas y Scott están fuera. La semana pasada hablabas un poco de que había que quitar la negatividad de Badalona. Esta semana con el triunfo ante Andorra, ¿ha sido diferente en cuanto a trabajo, en cuanto a un poco distinta? Bueno, siempre el ganar te anima, ¿no? Pero creo que ha sido una buena semana, sabiendo que ahora tenemos la semana final, ¿no? Es el último sprint para intentar estar entre los mejores y tenemos tres rivales de máximo nivel. ¿Tenéis gasolina en el depósito? Bueno, hemos intentado entrenar bien y sí que hemos intentado entrenar para competir la semana que viene. Entonces, bueno, si nos queda poca gasolina hay que dejarla toda, no hay mucho más. ¿Scott está empezando a entrenar en ritmo? ¿Podría haber opción si entres en el tobillo o lo ves descartado? No, ni me lo planteo ahora mismo. Está entrenando individualmente, pero solo está haciendo tiro. No es un planteamiento ahora mismo. Prefiero que recuperara a Tobillas si pudiera, que no Scott, que lo veo todavía muy lejos. Pues, Carlos, es tontería hablar de toda la semana, ¿no? Porque el primer y definitivo partido es este, ¿no? El del domingo a la mañana en Tenerife. Sí, sí. Es cierto que nos quedan tres partidos. Ya he dicho antes que los tres muy difíciles. Pero en el que me estoy fijando y el más importante para nosotros es Tenerife. No hay más. Luego ya veremos. Pero la primera final y única para mí es Tenerife. Ayer se vio que le ha sentado bien el título, ¿no? Que, vamos, a pesar de celebraciones y todo esto y de todo el trote, estuvieron a buen nivel ante Vasconi. Bueno, hombre, Vasconi iba con bajas importantes, ¿no? Y sí que hubo un momento que Vasconi yo creo que jugó muy bien, 20 arriba. Y Tenerife, pues, como está demostrando todo el año, luchó hasta el último minuto, ¿no? Hasta el último segundo tuvieron opciones de empatar. Bueno, un equipo muy competitivo, con un equipo muy regular, ¿no? Y que en Tenerife, pues, juegan muy bien y, bueno, es una muy buena prueba para nosotros. Pero estoy convencido que si somos capaces de jugar con dureza y con intensidad, tendremos nuestras opciones. Un poco envidia sana viendo lo que han logrado. El título es en su casa y todo esto. A pesar de ser una competición que, bueno, a priori no era menor, entre comillas. No, bueno, yo me alegro por ellos. Hay gente que ha aparecido en ese equipo, pero envidia ninguna, ¿no? ¿Sana, por lo menos? No, no, no tiene nada que ver. Ellos han jugado una competición diferente a la nuestra, con equipos diferentes. Yo me alegro por ellos, por mucha gente, pero no es ninguna envidia. ¿Te está sorprendido del nivel tan alto que está dando Tenerife desde octubre hasta mayo? ¿El rendimiento tan alto y aguantándolo hasta tanto tiempo? Bueno, parece que Tenerife tenía que, parece la sensación que tenía equipo para no bajar. Y eso no es así. Tenerife tiene jugadores de mucha calidad, ¿no? Una cosa que es importante, Chus ha mantenido el bloque del año pasado. Yo creo que los equipos que han mantenido el bloque lo están haciendo muy bien. No solo Tenerife, pues Valencia, Málaga, ¿no? Bueno, a mí no me ha sorprendido tanto como la gente dice, ¿no? Yo creo que Tenerife está donde debería estar, que es jugando entre los mejores, porque tiene plantilla para estar entre los mejores. Ahora es cierto que es normal, ha hecho un pequeño bajón, ¿no? Ahora creo que van séptimos, ¿no? O sextos. Pero yo creo que están jugando muy, muy, muy bien. Pero no me sorprende lo que están jugando. Tienen un buen entrenador con una muy buena plantilla. Tienen muy buenos números en los últimos cuartos. Y nosotros es un tramo de los partidos que muchas veces se ha atragantado, ¿no? Sí, el último cuarto. Yo creo que, bueno, por diferentes circunstancias, nuestro último cuarto no está siendo bueno y ellos todo lo contrario. Ellos saben sacar provecho de sus ventajas. Sobre todo tienen jugadores que en los últimos segundos han sido capaces de anotar con facilidad. Donner Camp, Devin White, Grigonis están jugando muy bien. Bueno, es un hándicap importante para nosotros que tenemos que mejorar. Pero, por ejemplo, el otro día contra Andorra fue un cambio diferencial, ¿no? Bueno, vamos a ver si somos capaces de solucionarlo. Pero todo pasa por empezar bien, ¿no? Que no nos pase como en Badaona porque entonces el último cuarto ya no tendremos nada que rascar. ¿La lógica dice que de alguna manera les puede pasar factura la semana que han soportado con títulos, con celebraciones, con el partido de ayer? Bueno, eso no sé. Eso es una pregunta más para Chur. Lo que sí que creo es que ellos están jugando muchas cosas como nosotros y por lo tanto va a ser un partido muy importante para los dos, muy difícil para los dos. Creo que están acostumbrados. Juego todo el año competición europea y por lo tanto jugar una semana con partidos. Están acostumbrados y por lo tanto será un partido difícil para los dos. El paso delante que dio el equipo a nivel defensivo contra Andorra tiene que mantener un poco a estas últimas tres jugadoras entre tres rivales de la zona alta de la tabla. Bueno, yo creo que no solo contra Andorra. Yo creo que contra Valencia estuvimos también muy bien, ¿no? Si nos quedamos con Badaona está claro que el ejemplo no es el mejor. Pero sí que está claro que los tres partidos que tenemos esta semana vamos a jugar contra tres rivales que tienen mucho talento ofensivo, que juegan a mucha intensidad y si nosotros no somos capaces de ser un equipo regular defensivamente pues vamos a sufrir. Si lo conseguimos vamos a tener nuestras opciones, pero repito, contra tres equipos entre los ocho mejores. Si queremos estar entre los ocho mejores tendremos que ganar alguno de ellos. ¿Qué valoración te merece el cambio de horario que han hecho en la última jornada? ¿Descabalgará vuestro partido o jugar antes que los demás? Lamentable. Lamentable. O algo que quiero decir más. ¿Más perjudica? ¿Crees? Claro que sí. Claro que sí. ¿Hay un problema en Gran Canaria? Pues ponemos todos los partidos por la mañana, ¿no? ¿Vamos a hacer jornada unificada? Lamentable. 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 Lamentable.